...en Cestilla, cómo no recordar de negro, querido Nelito Villas, hoy le canta el barrio viento poniendo todo esplendor y le pido un fuerte aplauso para el lindo caballo a la Sanz y esta cuarta está muy tenso, tan moneda, bienvenida y los cháveres de Santos del Sol la edad y por fin, la decisión Cagli, miren Rafael Vela que contan desde el proverso, el abogado poniendo con esta fiesta abandonada ¡Cabria! ¡Exacto! ¡Alguna fue a Villa México! Jito López, aparte, recordando a él, gran trabajador a Bacalero, su familia maravillosa saludos a todas aquellas culturales que están presentes, por fin y fin de vida con la voz de Jesús con el ministerio Gabriel González, su presidente la palabra, la tradición encierra en su corazón nuestras costumbres creencias y valores y manera de pesarlo artísticamente por él